El uso de la tecnología, la capacitación y sobre todo el compartir experiencias ha valido a que muchos sectores crezcan y se desarrollen. En el estado de Jalisco no es la excepción y los espacios turísticos han aprendido a ser unidad y consolidar proyectos de desarrollo y sobre todo la implementación de nuevas estrategias. Le invitamos a que se quede con nosotros aquí en C7 Negocios. Soy Fabián Sánchez dándole la más cordial bienvenida, haciéndole a usted la invitación para que en este viernes, ya por noche, ya prácticamente pensando en el fin de semana y viendo qué destino estaría visitando para conocer de la manera en que se vive y las oportunidades que existen de negocios, la queremos invitar, obviamente, a que se quede con nosotros y además se ponga en sintonía a través de los números telefónicos 30 30 53 50 30 53 07 y participe con sus comentarios y sugerencias. Estamos en C7 Negocios y la invitación es directa para que participe por el paquete de productos para el cabello y que tiene además que ver con la belleza y la salud de Galas Profesional. Galas Profesional desarrollaron una serie de fórmulas, entre ellas, bueno, nos estuvieron compartiendo dándole valor agregado al sector del campo. Una de las fórmulas está elaborada a base de Chile y otra a base de la espinocilla que, bueno, ayuda al cuidado del cabello y es así como ellos iniciaron esta estrategia que le denominaron Galas Profesional, un proyecto jalisciense. También queremos invitarle a usted a que participe por las cortesías familiares del balneario de la Asociación de Parques Acuáticos de Jalisco y además estos parques acuáticos están ubicados en prácticamente todas las regiones del estado de Jalisco. Entonces usted puede acudir al de su preferencia. 30 30 53 50 30 30 53 07 los números telefónicos. En la actualidad se considera que es indispensable la implementación de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial, pues hoy en día la innovación, además de medirse a través del manejo de productos y servicios de calidad, también pues se toma en consideración la relación con posicionamiento en la marca de una plataforma digital. De esta forma se obtiene la posibilidad de convertir a los usuarios en consumidores, es decir, también quienes adquieren el producto y lo promueven. De este modo la industria del turismo en México se ha convertido en el paso del tiempo en un sinónimo de desarrollo apostando con la incorporación de nuevas tecnologías en su actividad cotidiana, con páginas, redes sociales actualizadas y abiertas al público, logrando una mayor facilidad por parte de los consumidores con las propias empresas. Es decir, utilizando las redes sociales también se abre la oportunidad de atraer visitantes y de comercializar productos. Actualmente los centros turísticos como los parques acuáticos han permitido mejorar las condiciones de vida de los poblados aledaños o de las comunidades, ayudan en la generación de ingresos. Un ejemplo de esto son los 19 mil 570 millones de dólares que generó este sector al país, posicionándolo entre los 10 primeros centros turísticos. Este crecimiento socioeconómico del sector turístico genera una mayor responsabilidad de los emprendedores del mercado por el correcto manejo de la información, además el uso de las plataformas, sin dejar a un lado la protección del medio ambiente. Esto con el fin de seguir manteniendo un negocio autosuficiente, cuidado, y permitiendo, pues obviamente, la preservación de nuestros ecosistemas. Es para mí un gusto. Todos los viernes me acompaña en esta emisión de C7 Negocios Tania Aranda Herrera, que hoy nos quiere invitar a uno de los destinos turísticos que hoy por hoy se convierte en una propuesta para la familia. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos. Gracias por sintonizar C7 Negocios en este viernes. Y sí, hoy vamos a hablar de un municipio que se encuentra en la región norte de nuestro estado de Jalisco. Vamos a hablar de un caso de éxito que surgió de la necesidad del emprendedor que lo fundó por dotar a su municipio de una opción de trabajo, de una opción de recreación, y por ese amor que le tiene José Muñoz del Real, quien es el propietario de Balnear de las Fuentes, al municipio de Colotlán, que es donde es oriundo. Bienvenido, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Bienvenido. Buenas noches. Ahí, perdiendo el comienzo, ¿cómo le hacemos? Para llegar. Para llegar a Colotlán, si nosotros nos dirigimos desde la zona metropolitana de Guadalajara y por qué visitar Colotlán. Buenas noches. Buenas noches. Claro, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por tenerme aquí presente esta noche. Pues muy fácil. Para llegar a Colotlán, tomaría la carretera Tezistán, te desvías rumbo a San Cristóbal, ya García de la Cadena, el Teúl y Tlaltenango, y pasando Tlaltenango está Colotlán. ¿Cuánto hacemos de aquí a Colotlán? De la salida a Tezistán, más o menos dos horas y media, porque a veces varía la salida, depende del tráfico. Sí, con el tráfico. Con el tráfico. Pero ya de ahí hacia allá es normal como dos horas y media. Y pues mucho que ver allá en Colotlán. ¿Qué es lo que encontramos? Una vez que llegamos a Colotlán, ¿con qué nos encontramos los visitantes? Pues te vas a encontrar ahí con todo el calor de su gente, lo típico de las gorditas. Ahí tenemos las cenadorías que son mis favoritas cada vez que me encuentro por allí y no dejo de visitarlas. ¿Qué se come en Colotlán, José? Se come las ricas gorditas de carne de puerco, salsa roja. La carne seca, doradita, se la recomiendo. Esas enchiladas, muy sabrosas. Una gastronomía muy variada, muy mexicana. Sí, claro, sí. No falta el pozole en las cenadorías y todo. Una gastronomía que además aprovecha lo que nos regala el entorno. Es decir, Jalisco es un estado de la República Mexicana muy extenso donde conjugan una serie de actividades también gastronómicas del campo que tienen que ver con el desarrollo agrícola. Y esto sin duda también da una variedad en la elaboración de platillos. Lo hemos mencionado aquí en muchas ocasiones. La birria es un platillo tradicional muy mexicano. Pero en Jalisco se encuentra birria de diferentes sabores, de diferentes tonos incluso y de diferentes presentaciones. Esto pasa en este municipio, en Colotlán, también con los platillos tradicionales. Nos decías hace un momento el pozole. ¿Cómo se degusta el pozole con la serie de platillos que se ofrecen en esta tierra? ¿Te refieres como al color, sabor? Pues lo original de allá es el mole rojo. Porque ves que hay otros estados que le ponen la salsa verde y le ponen el huevo cocido. Exacto. Ahí por Colotlán, para mí ha sido original porque lo originario es de allí. Claro. Pero como he tenido la oportunidad de estar en otras partes, en México, yo veo que hay otras formas de presentar el pozole. Otras formas de presentar el pozole. Un mismo platillo, ¿no? Y en las gorditas, pues igual hay... De hecho, son sabrosas porque se les hizo agua a la boca. Sí. De entrada. Sí, sí. ¿Se notó? Sí, sí se notó. Y ya sean doradas en la manteca o en el comal. Y yo de las dos formas. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es el habitante de Colotlán? La gente de Colotlán, ¿no? Pues muy amigable de ahí. Ahí todos dan la bienvenida. Y pues no cabe, no está, por lo menos mencionar, pues el piteado, que es también muy originario de Colotlán. Sí, Colotlán. Entonces, pues va a ser, es como un pueblo mágico. No está categorizado, creo, como pueblo mágico, pero igual pudiera ser, pudiera ser. Para mí lo es, cuando estoy ahí lo es. Sí, es muy típico, es muy pueblerino. ¿Cómo es la gente con sus visitantes? La gente con sus visitantes, pues muy amable, que hasta donde yo sé es muy amable. Los tratamos bien. Pues en Colotlán, ¿no? Nunca he tenido ningún, que nos tratan bien. Yo también me siento como visitante, ¿verdad? Claro. Porque vas y vienes, claro. Pero ahí vengo, entonces, no, la gente es muy linda ahí en Colotlán. José, platícanos un poquito, ya mencionaba yo al principio de esta entrevista, ¿cómo surgió la idea de lo que vamos a hablar ahorita? Es un parque acuático. Sí. Ahí en Colotlán. ¿Cómo surgió esta idea? Porque tú tienes muchísimos años viviendo en Estados Unidos. Así es. ¿Por qué regresar? ¿Por qué poner un negocio aquí, en el lugar de donde tú decidiste salir, a buscar, explorar nuevos horizontes, nuevas oportunidades? Entonces, ¿por qué volver a Jalisco a poner un negocio? Pues, más que nada, la necesidad de, me nace a mí de ver, yo regresaba pues cada año, cada medio año y miraba cómo poco a poco se va muriendo mi pueblo, mi rancho. Tu comunidad, claro. Porque es una comunidad. Y ver cómo se va muriendo y pues qué hacemos. ¿Muriendo te refieres a...? Que se va viendo la gente ya, muy solo, muy... Crece a la migración. Exacto, sí, hay como, a eso me refiero cuando se va muriendo. Entonces, digo, no, pues, tenemos ahí el agua, el agua termal, digo, pues, hay que ver la forma de hacer algo. Y ahí, ahí surgió la idea. Esta propuesta que estamos viendo en pantalla. Exacto, de, pues, fue un inicio, digamos, que nació de la nada, pero de ver que la necesidad que había de, que no se, no se acabe el rancho, que haya movimiento. Oye, Jesús, ¿cómo comenzó la historia de este, de este parque acuático? A ver, háblanos de los retos que tuvieron que superar, las estrategias que tuvieron que implementar, la búsqueda de tecnología, porque vemos que es un desarrollo de entretenimiento que está también utilizando mucha de la tecnología que actualmente existe en el mundo, me atrevo a decirlo, porque hay países que sabemos, nos ponen el ejemplo. ¿Cómo se logra todo esto? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que ustedes fueron consolidando? Bueno, batallamos mucho al principio para andar tocando puertas y que nos, nos, este, tuvieran la confianza. Que creyeran en el proyecto. Que creyeran de que decir, simplemente es que la gente aquí, no sé si aquí o en muchos lados, te ven como te tratan. Y llegas tú en un automóvil, ya se fue decirlo, un automóvil viejito y dice, con una empresa que hace alberca, si te dice, queremos hacer una alberca, te ven como, de estos que no te ven y andan muy como que no, no. Y eso batallamos. No trae traje, no está bien vestido. Nos causó, nos causó problemas, tenemos muchas anécdotas. Tiene que ver la presentación. Muchas anécdotas de, 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 hasta que ya dimos con las personas adecuadas y, y se fue dando. Y ya a raíz de eso y por, por medio de amigos que nos metieron a la asociación y ya en la asociación, pues ya cada año vamos al, al congreso, al congreso nacional y pues ya iban los distribuidores. Lo primero fue hacer una alberca. Sí, tres albercas. Tres albercas. O sea, ustedes comenzaron el proyecto, me imagino que hicieron un plan de negocios. Sí, pero, este, lo dejamos a medias. A ver, háblanos de esa, de esa parte que a veces es tan difícil porque resulta que la idea la podemos tener muy concreta, pero no sabemos desarrollarla. O si sabemos desarrollarla, no encontramos los elementos necesarios para poderla encauzar. O muchas veces sobre la marcha, cuando vamos implementando, tenemos que irnos por otros lados porque nos topamos con, con algunos inconvenientes, algunas cosas que hay, que hay que cambiar, modificar. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? A ver, ustedes tienen un plan de, un proyecto de, No hubo plan de negocios, no lo hicieron. Nos lanzamos así y ya cuando nos estábamos, nos faltó quien nos sugirió, ¿y por qué no piden ayuda? Porque van a generar empleos, el gobierno ayuda. Hay, pues hay algún beneficio ahí. Y pues, está bien, vamos a aplicar. Ya lo hemos pedido en el plan de negocios, que yo no lo tenía en cuenta porque yo viviendo allá no tenía ni idea. Oye, entonces, ¿tú contratabas al servicio de trabajadores desde Estados Unidos? ¿Tú radicando allá en Estados Unidos? ¿Cómo funcionó esta parte? Aquí tengo un, este, un primo de mi esposa que siempre nos va a echar la mano, que está ahí al pendiente de todo, que él es el administrador general. Y con él comenzó la historia. Sí, él es el que siempre está con nosotros. ¿Pero ustedes tenían un terreno? Sí, el terreno era de mis abuelitos. Ok. Era de mis abuelitos y ahí empezó ya. ¿Pasaba el río o había laguna? Sí, salía el agua, brotaba el agua de un manantial. Y ahí fue donde ustedes dijeron, aquí puede existir una posibilidad. Aquí puede ser una, aquí puede ser una, agua termal. Agua termal, exacto. Es muy rica, muy calientita, o sea, muy antojable. Y lo primero que hicieron fueron tres albercas. Tres albercas. Sería la que se llama la social, este, y una monarca de nuevo, un chapotedero le llaman para los pequeñines. Y una pequeñita para donde se embocan los toboganes. Se comenzó con la primera etapa. Ok. Y ya la segunda etapa fue... ¿Sin toboganes? No, sí, ya con toboganes. Con todo y toboganes. Incluso tengo la, tenemos también otro comentario del amigo que nos hizo los toboganes. Ajá. Este, ya cuando entregó la obra y que vio que, pues, ya, pues, estaba funcionando, ya nos dijo, oye, dijo, pues, felicidades, qué bueno que ya está funcionando esto. Y dije, porque yo cuando vine aquí, dije, bueno, pues, dijo, pues, estos locos aquí quieren hacer esto, pero ¿quién va a venir aquí si está muy remoto? Claro. Y tenemos ese, como que recuerdo de él que... Que se consideraba algo, una zona difícil del acceso, poca afluencia de personas. Como que dijo, a mí me van a pagar, yo se los hago, pero ¿para qué les desanimo? Sí, ya. Y vieron, no, gracias a Dios, estamos teniendo, pues, bastante gente que nos visita. O sea, ahí lo que nos enfocamos mucho es la limpieza, la limpieza del lugar, las áreas verdes, los baños, siempre deben de estar limpios y tú vas y es lo que la gente siempre nos cuenta. A ver, de la cabecera municipal de Coloclán, ¿cuánto tiempo se hace al parque acuático? Prácticamente 10 minutos. O sea, no es tan complicado llegar. No, no, no es. Simple y sencillamente era porque había poca afluencia. Estos desarrollos turísticos van generando y van propiciando la visita de más personas. No, sí. ¿Cómo lo notaron ustedes? Es decir, ¿qué era Coloclán antes de un parque acuático con estas características? Mucha gente no lo conocía. Ahorita nos visitan miles de gente de fuera, de Zacatecas, desde Durango viene, Fresnillo. Pero los más visitantes son de Zacatecas y Fresnillo. Recientemente, el año pasado, dimos propaganda también en Aguascalientes, también va mucha gente de Aguascalientes. Semana Santa va muchísima gente de Guadalajara que tiene sus familiares allá o incluso que no los tienen, pero te recomienda. Un destino a donde podemos ir a visitarlos incluso el fin de semana por su cercanía y de vuelta se facilita. Pero también a captar al turista, a quien acude a estos destinos, para que se quede y pueda disfrutar de su entorno. Lo vamos a seguir platicando. Si les parece bien, nos vamos a ir a una breve pausa. Quédense con nosotros. Estamos en C7 Negocios. Enseguida regresamos. C7 Negocios. Continuamos con más de 17 negocios, el 30-30-53-50 y el 30-30-53-07 están totalmente a sus órdenes para que participe. En esta noche la convocatoria es para que usted nos haga llegar sus comentarios, porque tenemos cortesías para que se vaya a los balnearios, porque son varias opciones, usted elige la que más le convenga, de la Asociación de Parques Acuáticos de Jalisco. Yo le quiero mencionar, por ejemplo, algunos de los destinos se ubican en Villacorona, en Exlahuacán de los Membrillos, aquí en Zapopan, en Jamay, en Huaxla, también en Colotlán, obviamente en la ciudad de Guadalajara, hay un balneario aquí en plena ciudad, en Zapopan, insisto, en Tlajumulco de Zúñiga, en Encarnación de Díaz, en San Sebastián el Grande, en fin, en Ayotlán, ahí también encuentra usted estos parques acuáticos, y uno de ellos que pertenece también a esta asociación, y a la cual pueden acudir con estas cortesías, que por cierto, y dicho sea de paso, son familiares, son para cuatro personas, es la cortesía familiar a la que vamos a entregar el día de hoy, bueno, pues es este parque que le estamos mostrando, y de cual le estamos platicando como caso de éxito. Si me lo permite, también la invitación para que participe por el paquete de productos para el cabello, que nos hace galas profesional. Voy a leer algunas de las llamadas, Verónica Flores de La Favorita, dice, muy interesante lo del balneario de Colotlán y cómo el desarrollo turístico se va detonando. Víctor Hugo, de la colonia Auditorio, Elizondo, dice, los veo todos los días, hombre, muchísimas gracias. Olivia Ramos, de la colonia Blatos, ¿a qué distancia están de Guadalajara? Ya lo mencionábamos hace un momento, hacemos... Dos horas y media de Tezistán. De la zona de Tezistán, en dos horas y media ya estamos ahí con ustedes. Así es. Perfecto. Angélica Anguiano, de la colonia Independencia, muy interesante el programa y el tema, muchísimas gracias. María del Refugio de Tostado Rábago, del Retiro, le manda bendiciones a hombre, a su servidor. Muchísimas gracias, igualmente, un abrazo, dice, todo a la vida. Muy amable, muy amable por sintonizarlos y por estar aquí con nosotros compartiendo, pues este viernes ya, fin de semana, ¿no? Y por la noche. José Arturo Muñoz Cepeda, del Retiro, muchos saludos. ¿Cuánto se necesita para ir a un balneario como este? Hay de todos los precios, ¿no? Sí, me imagino que depende de qué tan gastador sea, ¿no? Pero los precios de admisión son, no los veo yo, muy elevados. Los parques acuáticos también se están ajustando a los bolsillos, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que se toma en cuenta para definir un costo en un parque acuático? Los servicios, la amplitud, el tamaño. ¿Qué es lo que ustedes, como parque acuático, definen para establecer una tarifa? Pues, no fue fácil porque no teníamos competencia. Teníamos que empezar de algo, de cero. Entonces, empezamos con una tarifa y conforme fuimos agregando atracciones, se fue subiendo. Pero aún estamos, para todo lo que ofrecemos, en lo que es en la asociación, a veces nos dicen, pues, ustedes cobran muy barato. Porque un parque con lo que contamos nosotros, que estuviera cerca de Guadalajara, era para cobrar. ¿Qué precios, más o menos, oscilan entre los parques acuáticos que tradicionalmente podemos nosotros encontrar? Entre que 150, en el rumbo, pues, nosotros cobramos 110 el adulto y 90, 80, 90. Ah, caray, ya me estoy como aquel. A ver, a ver, tú decías otra vez. 110 el adulto y 80 los menores, de 1.30 hacia abajo pagan 80 pesos. ¿Tiene que ver el tamaño del pequeño, no la edad? No, no, no la edad. ¿Por qué el tamaño? Pues, como para llevar un, es que, pues, imagínate que llegan y te dicen, pues, es que este niño tiene tantos años, a ver, pues, mi amor, que le pida su identificación. O sea, que es más práctico para nosotros, decir, mira, de esta rayita para abajo, pagas tanto, y de ahí para arriba, pagas tanto. Aparte, también muchas de las atracciones tienen una altura mínima y máxima. Sí. Entonces, también ese puede ser un rango. Pero que tiene que ver también con la seguridad, ¿no? Claro, claro. Son cuestiones de seguridad. También usamos un brazalete para eso. Traer brazalete para ciertas atracciones no califica. Entonces, los albaídos dicen, usted está en el área equivocada. Claro, claro. Diego Jauregui de Real Vallarta, siempre veo el programa, me encanta, manda saludos. Muchísimas gracias, Salvador Luquín Velasco de Infonavit. Felicidades a todos, una felicitación, muchas gracias. Joel Iñiguez de Oblatos, qué buen programa, manda saludos. Blanco, Ofelia Martínez de Talpita, me gustan mucho los temas y sobre todo los invitados, hombre, gracias. Esteban Pizano de Talpita, dice, el viernes hay cita con C7 Negocios y sus temas de turismo. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar con nosotros, pues, visitando los destinos turísticos que ofrece México, en particular el estado de Jalisco. Nomás son 125 municipios. Nada más. Que integran nuestra entidad. Aida Aguilar de Quintas del Paraíso, mi padre, el programa, me gusta cómo manejan la información. Hombre, nosotros encantados que esté aquí con nosotros en esta emisión de C7 Negocios. Miguel Contreras de la Colonia Blanco y Cuellar, excelente contenido. Manda saludos a Tania, nuestro invitado, su servidor. Gracias. Igualmente, un abrazo muy afectuoso. José Antonio Padilla de Santa Mónica. Saludos a todos en el estudio. Se ve precioso el lugar. ¿Cuánto se hace de Guadalajara? Ya lo mencionábamos, aproximadamente dos horas, dos horas y media. Dos horas y media. Dos horas y media hora. ¿Hay servicio de estancia? Sí, hay. ¿Sí se puede hospedar ahí? Sí, así es. Contamos con 17 cabañas de todos los tamaños, desde cuatro personas hasta 18. Porque esto es algo a lo que ustedes le están apostando, que el visitante no sea de paso, que no solo llegue, sino que también disfrute del entorno. Sí, claro, exacto. Y lo que mucha gente también, cuando ya no hay cabañas, pues le da por acampar, también se permite acampar adentro. ¿Qué es lo que detona un desarrollo turístico como un parque acuático en su entorno, en la comunidad? ¿Detona, en otras palabras? Sí, ¿qué genera? ¿Qué genera en su comunidad? Pues, más que nada, el empleo para toda la gente de las comunidades, que es lo primordial, ¿no? Que la gente ya no tiene que andar buscando irse a otro lado. Es lo que yo recibo muchos comentarios de personas de las rancherías, las comunidades cercanas, que siempre es muy agradecidos con uno. Y, pues, yo, no, pues, échenle ganas. Pero, además, se consume también lo que ofrece la región, ¿no? Ah, claro. No, sí. Detona también la economía de la zona. Claro, la carne, imagino que las carnicerías, pues, tienen que haber más basadas. Para hacer la carnita asada en el baldeario. Se puede hacer la carne asada. Puede entrar todo, con todo tipo de comida, menos bebidas alcohólicas. Pero ahí es permitido meter todo. ¿Es un ambiente familiar? Sí, muy familiar. Es como algo que vas allí, disfrutas de la familia, el esparcimiento. Y mi padre, incluso, a mí me gusta ver cómo las familias que ya son clientes de años, me comentan, dicen, es que aquí nos juntamos. Vienen de Guadalajara, de Zacatecas y de Estados Unidos. Y aquí estamos dos o tres días en una cabaña y aquí convivemos con todos. Y eso es lo que a mí me satisface más. Otra cosa que me satisface, la gente que viene de Estados Unidos, que me comentan, sus hijos antes ya no querían venir para México, que a veces no tienen la necesidad de venir a ver sus padres. Claro. Y los hijos vienen renegando. Bueno, pero los hijos ya están acostumbrados a que no, porque muchos de ellos nacieron. Exacto, pero ahora con este desarrollo, pues, ya dicen, fíjense, felicidades, porque antes mis hijos no querían ir a México, toda la gente de la zona. Y ahora ya están esperando venir. Y se van a maravillar con lo que ofrece México, ¿no? Exacto. Ofrecemos mucho. Mucho, mucho. Calidad humana. Calidad humana, pues. Valores. Valores. Servicio. No, todo lo que. Atención. Muy padre, la gente muy suave de ahí. Visítenos para que se convenza, ¿no? Oye, José, y esto no termina aquí, no termina ya con estas cabañas que tienen ya, el balneario, sino que vienen cosas nuevas. En este sector es muy importante el tema de innovación. Y comentábamos fuera del aire que vienen cosas nuevas para las fuentes. Claro. Sobre todo para seguir dotando a la comunidad de nuevos servicios y nuevas opciones. Sí, claro, sí, lo que está, pues, tenemos en mente de hacer un hotel para que la gente se nos hospede ahí y ya no se tengan que andar batallando, este, porque hay gente que luego se va lejos, se va a Colotlán, a Tlaltenango y, pues, qué mejor que estuvieran ahí cerquita, ¿no? Claro. Y, pues, incautar ese tipo de turismo, que se queden con nosotros más días. Hablemos de negocios. ¿Cuáles han sido los principales retos para posicionar ustedes este destino como un espacio turístico, pero sobre todo de atracción para la familia, para que reúna, pues, toda esta diversión, entretenimiento, combinado, además, con la naturaleza, con la convivencia que ofrece la naturaleza? Los principales retos. Ah, caray. Los que ustedes han tenido que superar, ya nos decían, ese es un momento. Bueno, es que primero empezamos con tres albercas. Claro. Luego, el que vino y nos construyó el tobogán. Exacto. Decía, bueno, yo les hago su desarrollo, pero, pues, quién sabe quién los va a visitar, porque están muy lejos. Sí. ¿Cómo lograron que cada vez sean más las personas que vayan y que los visiten? Que la gente los ubique y que sepa que existe este parque acuático ahí en Colotlán. Yo creo que lo más fuerte que yo he notado es la voz que se rega, la recomendación de la gente que nos ha visitado, siempre vienen diciendo, es que vino mi tía, es que vino mi primo y nos recomendó y es lo más, yo pienso que es lo más que nos ha ayudado. Al principio, pues, en la televisión y en la radio y todo eso. La promoción. La promoción y sí, sí nos ha funcionado. ¿Las redes sociales funcionan? Ahorita es lo que funciona más. Sí, incluso ya nos anunciamos en la tele mucho. ¿Ha notado la diferencia? Mucho, sí, mucho. Oye, ¿y qué pasa con los recursos humanos? ¿Cómo se capacita? Es un espacio donde se ofrece seguridad, además, al turista, al visitante. ¿Cómo capacitan o cómo están ustedes formando sus recursos humanos? Pues, estamos muy de la mano con Protección Civil del Estado y la Protección Civil Municipal y siempre nos están ahí apoyando con los muchachos, con capacitaciones. Incluso ahorita, en temporada alta y fines de semana, siempre tenemos un grupo de voluntarios que nos apoyan ahí a estar siempre. Al pendiente de la seguridad. Pues, hay muchas llamadas del público, muchas personas que, pues, amablemente se comunican con nosotros. Nosotros hay felicitaciones para ustedes por el proyecto que están desarrollando, como el caso de Gildardo Jiménez. Dice, felicitaciones al programa, qué bueno que dan a conocer este tipo de espacios tan diferentes. Hay que visitar. Vámonos a viajar. A viajar, se ha dicho, dice Andrea González. En fin, gracias a todas las personas que nos están llamando. Vamos a integrar todas las llamadas para dar a conocer quiénes se van a los destinos turísticos que ofrece el Estado de Jalisco. La mano santa, como siempre, que nos diga el destino que vamos a visitar. ¿El parque acuático es una cortesía familiar? Una cortesía familiar. Sí, por favor. Y para cuatro personas. Si nos haces los honores, Tania, la cortesía es para... Muchísimas felicidades a Karina Olvera Gutiérrez de Colonia El Salto. Karina Olvera Gutiérrez. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Con una identificación con fotografía, llevará sus cortesías familiares. Muchas gracias a nuestro invitado, José Jesús Muñoz del Real, propietario del parque acuático Las Fuentes, allá en Colotrán, por habernos acompañado esta noche. Gracias, un placer. Gracias, gracias. Gracias, Tania. Nos vamos. Nos vamos y los invitamos a que visiten los destinos turísticos de Jalisco. Pásala bien. Muy buenas noches. Feliz fin de semana. A continuación en el noticiero. Soy Fabián Sánchez. Le deseo lo mejor. A continuación en el noticiero.